Nuestro gel en bolitas es una bendición realmente para personas que no tienen tanto tiempo para regar sus plantas y cómo se usa que les explicamos. Aquí tengo una planta que está pasando un poquito de páramos porque no he podido atenderla como se debe y voy a hacer un trasplante rápido de la misma. Primero procedo a retirar el mulch. El mulch es la capa que cubre el suelo y permite que se mantenga en buenas condiciones. Luego voy a sacar la planta y ya el pote se terminó de deshacer. Y aquí viene la señorita cara de pizza y aquí está la plantita. Aparentemente tuvo un problema con un golpe o algo. Pero el uso del gel en bolita sería el siguiente. Primero vamos a tomar un poquito de sustrato de la misma planta. Vamos a hacer un cambio aquí. Estoy viendo que ella vino aquí y aquí como que murió y acá está creciendo nuevamente de cero. Así que voy a eliminar esta pieza y ver si puedo crear dos plantas a partir de esta. Creo que esta parte de aquí está enferma o está muerta y esta parte de aquí está saludable. Así que vamos a quitar esto. Debería tener algo para cortar, para hacerlo mejor. Pero aquí vamos. Entonces voy a usar este frasco solamente para fines demostrativos para que vean cómo queda el gel en el sistema. Primero emulando el suelo va a haber suelo en el fondo, sustrato en el fondo. Después está sembrado en tierra, un poquito de sustrato en el fondo. Y luego después de esto colocamos el gel en bolitas. Lo hacemos con cuidado para que no terminen todas rebotando por ahí. Hacer relajo. No necesita demasiadas pero voy a usar un poquito más de lo normal para fines ilustrativos. Y aquí está. Luego pongo la planta que quiero clonar o que quiero cultivar en las bolitas. Directamente tocando las bolitas. No hay ningún problema con eso. Ellas no la queman. Y después colocamos un poquito más de sustrato. Esta es la instalación de las bolitas en una planta recién trasplantada. Y esto te puede durar de 2 a 3 años instalada en el pote. O sea que no es una instalación que requiere mucha frecuencia. No tengo que usar tanto mulch. Vamos a usar nomás una parte del mulch. El mulch siempre es importante ponerlo porque el mulch ayuda a mejorar las condiciones de crecimiento del cultivo. Y voilà. Allí está.